La concejal de consumo, Belén Jiménez, señala que para sacar el máximo provecho al periodo de descuentos desde la OMIC se facilitan los siguientes consejos, tales como hacer una lista con lo que se quiere adquirir para evitar compras compulsivas y determinar un límite en el dinero a gastar. Por otra parte, los productos rebajados deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes. Desde la oficina de consumo se recuerda además que los objetos rebajados deben mostrarse su precio original junto al rebajado. Si se trata de una reducción porcentual de un conjunto de artículos, bastaría con el anuncio genérico de la misma, sin que tengan que constar individualmente en cada artículo. Jiménez apunta que ante todo hay que tener en cuenta que en este periodo lo que se rebaja es el precio y no la calidad, por lo que se aconseja que se extermine bien los productos para cerciorarse de que no tienen defectos. Y en caso de comprobar que está defectuoso una vez adquirido, el consumidor tiene los mismos derechos de devolución. En este sentido, la OCU recuerda que si el consumidor tiene algún problema durante las rebajas, lo mejor es actuar igual que en cualquier otro momento. En el periodo de rebajas se recortan los precios, pero nunca los derechos como consumidores. Y si no se consigue una solución amistosa, hay que exigir la hoja de reclamaciones. También resulta recomendable comparar entre distintos establecimientos para encontrar la mejor opción. La OMIC recuerda que la legislación no establece los márgenes que han de alcanzar los descuentos. La mayoría rondan al 50%, aunque según los productos pueden ir desde el 10% hasta el 70%. La OCU apunta que algunos establecimientos establecen unas condiciones especiales para las compras en periodo de rebajas. Pueden hacerlo, están en su derecho, pero esas condiciones deben indicarse expresamente. En caso de duda, se deberá preguntar al responsable del establecimiento. Asimismo, Jiménez recuerda que siempre se aconseja conservar el ticket con factura simplificada de las compras, pues es necesario para cualquier reclamación o cambio, aunque este consejo es aplicable a cualquier época del año en rebajas aún más. Por otro lado, el servicio de postventa y la aplicación de la garantía son iguales, independientemente de que se compre el producto durante la rebaja o fuera de ese periodo. Finalmente, la edil de consumo, Belén Jiménez, recuerda que si el usuario ha adquirido un artículo fuera del periodo de rebajas y decide devolverlo en periodo de descuento, el comercio se ha obligado a respetar el dinero que costaba cuando fue adquirido, tanto si se trata de una devolución metálico como un cambio por otro producto.